Debido al mal estado en que se encuentra la Ruta 12 Sur, específicamente de Adea-Champoyab hacia La Castalia, personas voluntarias originarias de Las Majadas se han preocupado por arreglar las cunetas y tapar los hoyos que se forman en la carretera de terracería. Pero cuando van a quedar de ser alcalde, ya están en sus puestos jamás, nunca hacen lo que ellos quieren hacerlo. No hay para, sabe que tal vez hay, pero lo agarran o a ver que pasa, nunca lo arreglen. Si esta carretera lo veo bonito es porque nosotros lo estamos haciendo y todos los picoperos y buseros de este tramo carretero que va a la barranca grande y corral grande. Pues la verdad es que lo que más nos conviene y nos da aquí es que no tenemos chance en otros lugares. Debido a la falta de trabajo, seis personas trabajan todos los días, ya que los pilotos que se conducen por esa ruta los ayudan con aportes económicos voluntarios. Claro que sí. Sí, la verdad es que la carretera se está ampliando un poquito más y si pasa el covial, ¿qué es lo que están haciendo? Reduciendo la carretera, nunca lo amplia. Nosotros estamos ampliando lo más que se puede. Pues sería la castalia y si la gente sigue colaborando, pues lo echamos para dentro también. Lo que él se evita pues de lo que estamos haciendo. Que no le da vergüenza, pues todos los buseros y picoperos lo están haciendo. Tal como motoristas también bajan y nos dejen colaborar. Una gran cantidad, unos dos, tres que salen, pero no se echen la mano. Los trabajadores hicieron el llamado a las autoridades municipales de los municipios aledaños para que colaboren con maquinaria, ya que en un buen camino los pilotos tienen menos probabilidades de accidentes.